En la cárcel de tus ojos me he quedado prisionero Son tan lindos y hermosos que quisiera ser tu rollo Suerto te me revelas, si estoy dormido te sueño Esa cara tan bonita loco me quiere volver Esa preciosa boquita es más dulce que la miel Tu barbón, tu cinturina, tu hermosura de mujer A la vez que yo te miro crecen mucho más mis penas O sea, si ingrata conmigo, retírame esta condena Sabes que estoy prisionero en tus ojitos morena Esa cara tan bonita loco me quiere volver Esa preciosa boquita es más dulce que la miel Tu cuerpo, tu cinturina, tu hermosura de mujer Cada vez que yo te miro crecen mucho más mis penas No seas ingrata conmigo, retírame esta condena Sabes que estoy prisionero en tus ojitos morena